¿Cómo estás viendo la política en la matanza y fuera de la matanza? ¿Qué opinás? ¿Hay posibilidades? Sí que hay posibilidades. La unidad se vio, no recuerdo bien, pero somos 97 distritos, provincias, mejor dicho, a 135 y quieren decir que la fe, la confianza está. Y el problema no es la calle, si me permiten, sino el problema de somos los militantes, y me incluyo, porque la gente en sí está muy de acuerdo con el gobierno, está de acuerdo con la presidenta. Lo que tenemos es que unir criterios, arreglar errores, porque creo que si uno trabaja, errores hacemos, y arreglando los errores y estando unidos como lo está pidiendo el compañero Fernando Espinosa, vamos ahí adelante. Y hoy se ve, hoy es el cierre del año, un año de trabajo, de esfuerzo, de muchísimos compañeros. Ayer el logro de la juventud, la verdad que se cerró con un hermoso congreso, y bueno, seguramente cerrando y empezando en enero, en las vacaciones, porque no paramos. Pero sí veo que vamos a llegar a un buen puerto, se dice, y si me permitís, es algo que Alberto Balestrini pedía cuando él estaba, que está con nosotros, pero cuando él militaba y estaba como referente nuestro en la política, en la provincia de Buenos Aires, no solamente Matanza. Y vamos a llegar, y vamos a ir, vamos a ir bien, vamos a ir bien. ¿Cuáles son los temas que han quedado pendientes en Diputados de la provincia, y de qué manera estarían desarrollándolo, si ya estaría finalizado el cierre del ciclo? Yo creo que lo pendiente del año lo hicimos, que fue la ley municipal, que hace 18 años, que venían peleando todos los compañeros municipales, es algo ya cumplido, porque ya salió por las dos cámaras, y la verdad que para eso, para nosotros, fue muy importante, y después pendiente, que nos queda, y que hay que trabajar mucho, mucho, y comparto, es el tema de la seguridad. ¿De esta manera también estaría habiendo la posibilidad de que se pueda continuar con este tema en este último año? Sí, seguramente. Aparte, no solamente continuar, sino juntarnos, ver ideas, ver proyectos. Estamos teniendo reuniones con instituciones, con organizaciones, porque creo que también, creo no, la gente que está con el pueblo todo el tiempo, que son las organizaciones, las instituciones, trae la verdad de los barrios, de su distrito, y tenemos que empezar a prestar atención a todo eso. Ahí estaremos. Muchas gracias, Lili. De nada, compañera y amiga.